¿Te ha sonado el móvil? Sí, luego lo miro. Si fuera importante, me llamarían. ¿Y si es una madre que te tiene que preguntar algo súper urgente de un niño? Yo creo que es aquí. Si lo quieres sentar... Vale, pues eso, que me llamarían, hija. No pasa nada. ¿Quieres que te lo lea yo? Pues no, no hace falta. A ver quién es. No puede ser. ¿Pero qué pasa, cariño, ahora? Desde hoy hasta el día, 15, 50% de descuento en todas las prendas de nuestra tienda. ¡Vaya, a ver! ¡Qué graciosa! ¿Y a ti qué te pasa, hija? ¿Qué pasa? Que preferías venir sola, ¿no? ¿Por eso estás así? ¿O qué? Estoy normal, pero sí. Es que no entiendo por qué tienen que faltar los dos al trabajo para venir a acompañarme como si fuera una cría. Ya soy mayorcita. Mis padres se conocieron en la universidad. Empezaron a salir, se casaron. Los tuvieron a mí y a mi hermano pequeño. Llevan 25 años juntos. Es una pasada, ¿verdad? Hasta trabajan en el mismo cole. Y se nota un montón que nos quieren. Lo que empiezo a dudar es si se quieren entre ellos. Bueno, pues... ¿Qué ocurre? Es una tontería. No es ninguna tontería. Desde hace un tiempo se le está cayendo el pelo. Mamá, ya soy mayorcita, ¿no? ¿Lo puedo contar yo? No sé, últimamente Patria está muy rara. Contesta mal, sobre todo a su madre. Y es que no es propio de ella. No sé, supongo que será por su problema. Espero que el doctor nos pueda ayudar porque nos tiene preocupados. Muy preocupados. Quítate el gorro que voy a explorar. Hemos probado ya con algunos productos para la caída del pelo. Pero nada, sigue igual. O peor. Sí, hay claros signos de alopecia en toda la parte occipital. Y además hay cabellos de longitudes irregulares. Vamos a ver. El cuero cabelludo también está dañado. ¿Te pica o te esbuese? No, que va. Bueno. Vamos a pedir una analítica de sangre y una muestra de descamación del cuero cabelludo. Con la analítica comprobaremos, por ejemplo, si hay hipotiroidismo. El cabello fino y seco o la caída del mismo puede ser uno de sus síntomas. Por otro lado, con la muestra de la descamación analizaremos la posible presencia de alguna enfermedad producida por hongos como la tiña. Hasta que no tengamos los resultados no vamos a poner ningún tratamiento. Sí te pido que tengas cuidado al peinarte y que no uses productos fuertes como tintes o planchas del pelo. Tengo cuidado. Bueno. A ver, no tiene por qué ser nada grave. Pero la caída del cabello puede ser un síntoma de alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Así que voy a pedir una biopsia del cuero cabelludo para ver cómo está el tejido capilar y los folículos pilosos. Te citarán para que vengas a hacerte la biopsia y, bueno, ahora vendrá una enfermera a tomarte las muestras. ¿De acuerdo? Ajá. Días más tarde y tras realizarle una biopsia del cuero cabelludo, Patricia regresa al hospital para conocer el resultado de las pruebas. Sentados, por favor. Bueno, pues, ¿cómo estás? Bien. Patry, no estás bien. Lo sabré yo mejor que tú, ¿no? Vale, cariño, venga. Estoy bien. Lo que pasa es que con los exámenes y con esto, pues, estoy nerviosa. Pero vamos, ¿qué se me va a pasar? Pues, al principio, ninguno de los dos nos dimos cuenta del problema que tenía Patry, porque se tapaba las calvas con su pelo, con gorros. Pero la cosa ha ido a peor y, bueno, ahora es evidente. Ella es muy, muy autoexigente y está con los exámenes de acceso a la universidad. Yo creo que está muy nerviosa porque se mete en la habitación y no sale para nada. ¿Y qué quieres estudiar? Educación primaria. En la familia todos llevamos la docencia de la sangre. Además, Patricia saca todo matrícula, ¿no es verdad? Sí. Eso está muy bien. Pero hay que saber controlar el estrés, porque igual que puede ayudarnos, nos puede perjudicar. El estrés académico que sufren los estudiantes, del mismo modo que activa para conseguir los objetivos en exceso, puede traer complicaciones físicas y psíquicas. Para combatirlo, es recomendable llevar una buena alimentación, hacer deporte y planificar bien el tiempo para poder descansar. ¿Entonces es por el estrés? Bueno, los análisis han sido normales y no parece que hay otro motivo. Aunque, aunque el resultado de la biopsia de los folículos pilosos, que es la zona donde crece el pelo, pues sí está dañada. Hay algunos que son más pequeños de lo normal y otros están torcidos y con restos. ¿Pero qué quiere decir con eso, doctor? Pues que si hubiera sido una caída espontánea, no habría trocitos de pelos como arrancados. Doctor, no lo entiendo muy bien. ¿Se refiere a que a lo mejor esto es posible por usar un cepillo de mala calidad o algo así? No, lo dudo. Yo mañana tengo un examen y tengo que estudiar una barbaridad. ¿A dónde vas? Perdón. ¡Patrick! 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 ¡Pera! 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 A ver, ¿qué te pasa? Pues que el médico me ha dicho que estoy estresada. Sí. Pues ya lo sé yo, que estoy estresada. Me voy a casa a estudiar, que es lo que tengo que hacer, ¿no? A ver, escúchame, sea lo que sea, sí te pueden ayudar. O sea, no puedes seguir así, ¿vale? Nos tienes muy preocupados. Nana, ¿no te das cuenta, cariño? Papá, el que no se da cuenta eres tú. ¿Pero cuenta de qué, Patricia? Vale. ¿Que no me doy cuenta de qué? Pasa. Perdón. Es que ya sé lo que me va a decir. Y tienes razón. Te los arrancas tú, ¿verdad? ¿Pero qué, cariño? ¿Qué dices? No. Siéntate, por favor, Patricio. Pero, cielo. Venga, cariño, señora. A ver. Tranquila. ¿Eh? Me gustaría que hablases con Lucía, la psicóloga del hospital. Seguro que si se lo pido nos hace un hueco hoy mismo. Te ayudará, ya lo verás. Lo dudo, pero bueno. Bueno, tú confía. Bueno, pues yo soy Lucía. Tras la petición del doctor Blanco, Lucía atiende a Patricia, la paciente con posible estrés académico. Bueno, pues sentaros. ¿Estás bien ahí? Sí, perfecto, gracias. Vale. Mira, ya me ha comentado el doctor Blanco lo que te pasa y quiero que sepáis que tiene un nombre, se llama tricotilomanía. Los pacientes que padecen tricotilomanía lo que sienten es la ansiedad, el impulso de arrancarse el pelo. Ellos saben que no está bien, pero les alivia de alguna manera. Y también tiene cura. Perdón, disculpe. Seguro silencio. Vale. No, debería escogerlo. Es que alguien te echa mucho de menos. Bueno, ya está, cariño. Vamos a seguir, ¿vale? ¿Os importaría dejarme un ratito a solas con Patricia, que si hablo con ella? Mejor, mejor está. La verdad es que estamos mucho más tranquilos de que la psicóloga esté atendiendo ya a Patricia. Sinceramente no sé cómo hemos llegado a esto. Yo creo que mi mujer y yo deberíamos haber hablado antes con ella. Para un padre es muy triste ver a su hija en un estado así. Bueno, le he pedido a tus padres que salieran porque me parece que, no sé, que estabas un poco estresada con ellos. ¿Va todo bien con tu familia? Sí, sí. Lo que pasa es que están encima mío todo el rato, pero es solo eso. ¿Pero estar encima con tu vida en general o por los estudios? No, no. Si ahí no hace falta, si me estreso yo sola. No, no es cosa suya. Vale. Mira, me gustaría pasarte un test. Expone algunas situaciones en las que has podido tener ansiedad y el impulso de quererte arrancar el pelo, ¿vale? Y me gustaría que las mirases para ver si te resulta alguna, pues, familia. No, mira, que no me hace falta. Que sé cuando empiece a arrancarme el pelo. Sí. Sí. Hola, cielo. Perdona el retraso, cariño. He tenido reunión con la madre de un alumno un poquito complicado. ¿Qué tal? Cuéntame. Te lo podrías currar un poco más, ¿no? ¿El qué? Lo de las excusas. No sé. Vamos a ver, Patri, espero que me hayas llamado para explicarme de una vez ya lo que te pasa conmigo. No he querido preguntarte delante de tu padre y de tu hermano, pero no soy tonta y sé que te pasa algo. No, ya lo sé, que no eres tonta. Y yo tampoco. ¿Entonces qué? Pues que te he llamado porque la psicóloga me ha dicho que tengo que gestionar el motivo por el que empecé a tirarme el pelo. Bien, ¿y qué? Pues que tiene que ver contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Y qué pasa, hija? Pues que hace unos meses salí antes de clase y me fui al centro comercial con mis amigas. Y cuando me estaba bajando del bus, te vi metida en un coche besándote con otro hombre. Por uno que no es papá. A ver, hija. ¿Cómo explicas eso? Bueno, a ver, ¿qué te lo puedo explicar? Patry, escúchame. A ver, vas a decir que es mentira. A ver, Patry. Y yo no, no, es que, a ver, ¿y qué hago con esto, mamá? Patry, no. ¿Qué hago con esto? Deja que lo vamos a hablar, no pasa nada. Déjame. ¿Qué te pasa? No, es que no sabes lo que es, no sabes lo que es llegar a casa y verte dándole un beso a papá. Un beso de mentira, ¿por qué? Es mentira, porque no le quieres, porque le estás poniendo los cuernos, porque yo no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. Escúchame, cariño, que le puedes hablar conmigo. Que no te acerques a mí, que no quiero, que eres una vesmerosa. Pero ella me está asustando, ¿qué te pasa? Te estás destrozando una familia, eso es lo que me pasa. Que no, que no lo entiendas. Que mi madre está por ahí. Cielo, escúchame. Tranquila. ¿Qué te pasa, mi amor? Eh, eh, pero bueno. Por favor, venga, vamos al médico, anda. Eh, ya está. Patricia, la paciente con tricotilomanía, acude a urgencias hiperventilando con náuseas y mareos. Hola, doctor. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, hijo. Está muy nerviosa, no respira bien. ¿Cuánto? 36 y medio. Prepara para la analítica de sangre. Muy bien. ¿Desde cuándo está así? Pues hace un ratito, estábamos ahí en el parque hablando y se ha puesto cada vez peor. A ver, Patricia, ¿has tenido algún síntoma previo? Sí, mareos y diarrea y la cara como de cartón. ¿Pues había ido a la hija? Sí, que tenía otra cosa más importante que solucionar. Venga, vale. ¿Ves? Sí. La paciente ha llegado con hormigueos en la piel, fatiga y mareos. Además está hiperventilando y presenta náuseas, vómitos y diarrea. Mientras esperamos los resultados de los análisis, le hemos puesto suero y medicación para la ansiedad y las noches. La medicación hace efecto y Patricia parece encontrarse mejor. Vaya sustito que me has dado, ¿eh? Escúchame, anda. Antes tenías razón. Es verdad que estaba en ese parking. Pero no le estaba poniendo los cornos a tu padre, hija. No me creo que te vaya a contar esto. Pero bueno, yo creo que ya eres mayor y es mejor que lo sepas. Mira, tu padre y yo tenemos un trato. Tenemos una relación un poco especial, diferente. Poco tradicional. ¿Qué quieres decir? A ver, mira, hace unos años, antes de que tu hermano naciera, tuvimos una crisis gorda. Nos conocemos desde hace más de 25 años, hija. Nos queremos muchísimo. Pero bueno, nos dimos cuenta de que los dos estábamos necesitando conocer a otras personas. Y bueno, pues poco a poco, con mucho diálogo y sobre todo con mucho amor, cielo, aunque no te lo creas, pues fuimos abriendo la relación y creando nuestras propias reglas. O sea, que os liguéis con otras personas. Bueno, es una manera de decirlo. Pero eso no es lo importante, cariño. Lo importante es que tu padre y yo estamos mucho mejor gracias a eso. De verdad, créeme. Yo elijo a tu padre cada día. Él es el amor de mi vida, de verdad. ¿Y papá está de acuerdo con esto? Fue él quien lo propuso, cielo. De verdad que lo siento muchísimo que lo hayas pasado tan mal por todo esto. Pero es que no me podía imaginar que me hubieras visto. Tu padre y yo tenemos siempre mucho cuidado con todo esto. Lo siento de verdad, cariño. Madre mía. Perdóname, cielo. Hola. Hola, doctor. ¿Qué tal? Mejor. Un poco débil todavía. Te cuento, en los análisis no hay nada destacable. Bien. Patricia, ¿te estás tomando la medicación que te mandó el psiquiatra? Al principio sí, pero luego dejé de tomarla porque no me hacía nada. ¿Pereja? Lo que le ha ocurrido a Patricia se conoce como síndrome de retirada de antidepresivos. Como su nombre indica, esto ocurre cuando se interrumpe de forma brusca la toma de esta medicación. Al igual que no es aconsejable automedicarse, tampoco lo es de tener sin supervisión el tratamiento prescrito por un médico. Estos síntomas los provoca el propio cuerpo por la falta del fármaco que se le ha quitado. Pero doctor, si yo le juro que es que no sentía nada. Ya, pero tu cuerpo sí. Por eso hay que darle tiempo, ¿eh? Vamos a reintroducir el fármaco de forma gradual. En dosis bajas y seguirás con las sesiones con Lucia. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por todo. Verás cómo mejoras. Y aunque ese gorro te queda muy bien, estarás mejor sin él, ya verás. Claro, doctor. Una cosa, doctor, ¿usted a qué hora sale? ¿En una hora, por? No, si no es por mí. Pero, Patri, por favor. ¿Pero estás tonta? Perdone, doctor. No, no hay problema. Anda, que ya te vale, tonta. Adiós. Muchas gracias. Patri. Pero bueno. No. 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 Gracias.